Con Kimberly, Paulina ya ha completado su equipo. La chica dorada empezó escogiendo una joya preciosa. Creo que eres un brillante en bruto. Bienvenida a mi equipo, al Team Rubio. Y sumó grandes tesoros. ¿Cuál te voy a poner una O, Jennifer Rubio? Lo que hiciste hoy es de grandes. ¡Arriba el equipo, Rubio! Tengo muy pocos hombres en mi equipo. Dentro de este grupo vas a poder crecer, aprender y sobre todo lograr tus sueños. Te faltan las alas, porque es que estás así como bajadita del cielo. Un poder tan grande no se puede controlar. ¡No te vayas! Tú siempre le aplastas. Cuando hay una gran voz hay que aplastarle. Paulina. Prince Roy supo lo que era estar en la presencia de la reina del pop. Pero primero Prince. No, 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 no. Que vaya, las damas primero. No necesites un novio, necesitas un coach. Yo escojo a Paulina. ¡Yahoo! I love your music, bro. Me voy con Paulina. ¡Paulina! Toma todo lo que quieras, pero ven de a mí. Oye, ¿hay pacto entre mujeres o qué onda? No. Compañero, le quiero, ¿eh? No, 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 no. Igualmente. Le quiero matar. Ah, dale, sí. Ahora el Team Rubio debe prepararse con todo su power para la batalla. ¡Tan, tan, tan, tan!